Bueno, continuamos aquí en el ensayo Sus amigos del Grupo Imperdonable Vamos a ver esta bonita canción a ver que les parece Algo movilito se llama Quiero Volar Contigo ¡Viene! Que me digas si me quieres, mi amor Odio la mentira, ya lo sabes, corazón Quiero que esta noche no decidas, por favor Deja que tus brazos sean los brazos de esta bonita Quiero Volar Contigo Un beso en cielo azul Pasa, que pasa conmigo Quiero que seas tú Quiero Volar Contigo Un beso en cielo azul Pasa, que pasa conmigo Quiero que seas tú ¡Viene! 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 Deja que mis pasos sean la guía de los dos Piensa que mis besos son la luz de nuestro amor Todos esos sueños voy a serlo realidad Solo que me digas lo que dice hoy Me vas a dar Quiero Volar Contigo Si alguien va a estar contigo, quiero que seas tú. Si alguien va a estar contigo, quiero que seas tú. Gracias.